Por vain, por vain, por vain, son Estoy tratando de practicar mi inglés Y ustedes saben que es malo Y que además, bueno, a mí aquí ni siquiera me pagan Mucho menos me van a pagar más Porque hable bien o mal el inglés Y menos el portugués Allá con la entrevista que le hice al brasileño Bueno, es que ese día, evidentemente Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Richard Elfman Quien es el productor de esta película Que, por cierto, está preparando ya la segunda parte ¿Y qué creen? Prometió estrenarla acá en El Mórbido en el 2012 Así que, pues habrá que esperar esta película Que se ve que es muy divertida Y supongo que ahora va a traer efectos mucho más fregones Y vamos a ver la entrevista con Richard Elfman ¿O qué les vamos a ver? ¿Sí, verdad? Vamos a ver la entrevista que hice con Richard Elfman Miren, ya tenía unos chiquititas en sí No me hago responsable de lo que ustedes escuchen ahí Ni mucho menos de mi inglés 186-117-442 Mándenme un mensaje, hombre ¿Qué te ha parecido El Mórbido Film Fest? ¿Cuánto piensas de El Mórbido Film Fest? Conocen muchos festivals Posible 50 Y es el mejor Oh, yeah Mórbido La gente aquí en Tualpóhuacá Es difícil Son muy, muy simpático Y el pueblo aquí es muy lindo Es mi primera vez en Michoacán Y todo aquí en el pueblo Está en parte de el festival Es diferente que todos otros festivals Porque el espíritu ¿Es eso, verdad? El espíritu aquí es muy alto Claro So, y también Hay las películas muy finas Tengo problemas en otros festivals I become friends ¿Has hecho amigos? Claro Con directores Con películas buenas Y películas no buenas Es difícil Cuando tengo amigo director Y el película no me gustó Y eso Por lo gracia de días Todos de películas Que yo voy aquí Son muy buenos ¿Por qué deciden venir al festival? ¿Por qué deciden venir al festival? ¿Por qué deciden venir al festival? ¿Cómo decidí? No, fue tres semanas pasado ¿Cómo se dice mi compañero? ¿Su asistente de negocios? ¿Su asistente de negocios? Me pregunta ¿Quieres visitar Michoacán? Y immediately yo respondí Sí señor ¿Por qué? ¿Por qué quieres conocer Michoacán? ¿Por qué quieres conocer Michoacán? ¿Por qué quieres conocer Michoacán? Tengo primos mexicanos Pero en el norte En el norte Muchísimos años pasados ¿Cuándo eres 15? ¿Cuándo tenía 15 años? I was in Guanajuato Pero no conozco Michoacán Entonces es estado nuevo por mí Y estoy siempre emocionado De ir a conocer nuevas personas Y siempre está ansioso De conocer nuevas personas Claro Y la gente aquí Muy muy simpático Y todos son parte del festival So it's like Es diferente de otros festivals Porque todo el pueblo Es parte del festival Pero son un poquito acerca de su película Y un movie If you can tell us about your movie Forbidden Zone? Yeah, Forbidden Zone And Forbidden Zone 2, please Well, President Forbidden Zone 1 Muchos años pasados Tengo un grupo Músico teatrico El Mystic Nights of the Oingo Boingo Y eventualmente Con mi hermano Danny Elfman Cambiar hasta un grupo rock Oingo Boingo So Cuando el cambiar Quiero How do you say Preserve? Preservo? Quiere preservar? Quiere conservar? Conservar, sí Mi espectáculo de teatro Teatrico So Forbidden Zone 1 Es básicamente Mi espectáculo de teatro Claro Con mucha música Ella es muy loco Muy loco Claro, claro ¿Qué es lo mejor que te llevas de Michoacán? ¿Qué es lo mejor que te llevas de Michoacán? ¿Qué es lo mejor que te llevas de Michoacán? Pero aquí Quiero volver Porque es muy linda Y la gente aquí Tiene corazón Claro Pues nosotros Nosotros también queremos que regreses ¿Qué es lo mejor que te llevas de Michoacán? Yo quiero que te llevas de Michoacán En el nuevo año Mi nuevo película Ok Forbidden Zone 2 The premiere will be here La premiere de Forbidden Zone 2 Va ser aquí en el festival de Morbido De hecho pasaron un avance El festival del diablo Ok, excellent Y también I'll be here with a group of musicians Doing live music from the show Y también estar aquí con un grupo de músicos Que producen la música De su producción Ok, excelente Excellent And thanks for this interview Ok We are so happy for you Su presencia We are so... Oh, claro Ok, ok, ok Hablen inglés bien Mejor que mi español No, no, no Y cuando volveré aquí I will speak perfect Spanish Ok, alright, alright That's a promise Español perfectamente Claro Bueno, vamos a mí La verdad yo no me comprometo A hablar inglés perfecto De aquí a que A que Richard regrese Pero habrá que estar esperando Forbidden Sound 2 Que estará Estará en el festival Oigan ¿Y si se acaba el mundo antes? No, verdad Porque se acaba hasta el 21 de diciembre del 2012 Ah, entonces sí la vamos a ver Entonces sí la vamos a ver Pero eso de que yo vaya a estar hablando Un perfecto inglés Claro que no Además se lo dijo Mi inglés es mejor que su español No, yo creo que quiso ser muy amable el señor Quiso ser muy amable Y agradecemos Ay, ya dice Fue el nombre de la chica Que nos estuvo apoyando ahí Para la traducción Que evidentemente venía con la producción De El Mórbido Y con toda esta gente Con Richard Richard ¿Qué les dije? Richard 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 Elfman Que es el productor De Forbidden Sound Bueno, que ya nos explicaba ahí Que él tenía su grupo de teatro Y que con su hermano Y creo que a quien agarró por su lado Y él quiso seguir Él quiso dejar una huella De todo lo que él hacía Justo con esta película Y de verdad De verdad que estuvo genial Todo lo que vivimos allá En el Mórbido Film Fest Esto es parte Parte de lo que pudimos vivir Y de lo que nosotros Les estamos transmitiendo A todos ustedes Sobre todo Pues al resto De la región oriente De Michoacán ¡Gracias!